Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, hoy exploraremos uno de los fenómenos más fascinantes y misteriosos de la religión cristiana, las apariciones marianas, acompáñanos en un viaje por la historia, las teorías, el impacto cultural de estas visiones celestiales, las apariciones marianas se refieren a los momentos en que creyentes afirman haber visto a la Virgen María, Madre de Jesucristo, estas visiones han sido reportadas a lo largo de la historia en diversas partes del mundo, a menudo acompañadas de mensajes religiosos y profecías, comencemos con algunas de las apariciones más icónicas y reconocidas mundialmente, en 1531 en un cerro al norte de la actual ciudad de México, Juan Diego, un indígena náhuatl, fue testigo de varias apariciones de la Virgen María, ella le dejó como prueba su imagen impresa en su tilma, un acontecimiento que jugaría un papel crucial en la evangelización de América, saltamos a 1917 en Fátima, Portugal, donde tres niños pastores reportaron apariciones de la Virgen, quien compartió con ellos tres secretos, visiones proféticas que incluían advertencias sobre futuros eventos mundiales y la necesidad de conversión y oración, en 1858 en Lourdes, Francia, San Bernardete, Zoubirous, afirmó tener 18 encuentros con la Virgen María, quien le instruyó a excavar en el suelo, descubriendo una fuente de agua que pronto sería famosa por sus supuestas propiedades curativas, las apariciones no están exentas de escepticismo y diversas teorías que intentan explicarlas, para muchos creyentes estas son manifestaciones divinas con mensajes urgentes para la humanidad, una llamada a la oración y la penitencia, los psicólogos a veces interpretan estas visiones como experiencias subjetivas influenciadas por el estrés emocional o deseos intensos, particularmente en contextos de crisis, científicos han propuesto que fenómenos atmosféricos raros o incluso errores perceptivos, podrían estar detrás de algunas de estas apariciones, las apariciones marianas han tenido un impacto profundo en la cultura global, artísticamente han inspirado innumerables obras, desde canciones hasta grandes pinturas y filmes, y económicamente hablando, lugares como Lourdes y Fátima atraen millones de peregrinos cada año, sustentando vastas economías locales, hemos hablado con devotos, clérigos y académicos, para entender mejor el significado contemporáneo de estas apariciones, ¿será acaso que detrás de estas apariciones realmente se aparece la Virgen? ¿O qué explicación científica tiene este caso? ¿Serán efectos extraños producidos por la naturaleza? ¿O tal vez hay algo oscuro detrás de esto? ¿Existirá la posibilidad de que las apariciones marianas sean producto de la magia negra, producida por magos malignos? ¿Y si es así con qué objetivo será? No lo sabemos, pero me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios qué opinión tienes sobre las apariciones marianas, todas tus teorías y conclusiones puedes dejármelas en la caja de comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mí.